3, 2, 1. Seguimos informándolo en el explorador, el régimen de Daniel Ortega desmanteló otras 15 ONG y suma 49 las ilegalizadas en Nicaragua. La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de otras 15 ONG con las que se elevó a 49 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis de la sociopolítica en el país en abril de 2018. El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las 15 ONG fue aprobado con el voto de 70 diputados sandinistas y sus aliados por un voto en contra y otros 13 se abstuvieron de los 92 legisladores que integran el Parlamento. En un informe, el Ministerio de la Gobernación argumentó que esas 15 ONG incumplieron con sus obligaciones legales y estatutarias al no reportar sus estados financieros entre los años 2006 y 2020 con su desglose detallado. Y este es el motivo por el cual se toma esta decisión o la toma el Gobierno de Nicaragua en función de las ONG que se encuentran afincadas en el país y que suman un total de casi a comienzos de 2018 170 y hoy rondan las 100. Lo seguimos acompañando con más.